Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Este video lo he titulado la estafa maestra Porque así como hemos visto películas espectaculares en las que Se perpetúan robos inimaginables El 31 de julio se perpetúa un robo por más de 80 millones de dólares Con la nueva blockchain del exchange norteamericano Coinbase Como les he dicho reiteradamente aquí en el canal No creo en absolutamente ningún proyecto que venga de Estados Unidos Porque son especialistas en crear burbujas Son los reyes de la estafa, de los scams, de los poncis Cualquier cosa que usted vea que viene de Estados Unidos, dude Porque son la economía más corrupta del planeta El país más corrupto del planeta Y tienen las empresas de tecnología más corruptas del planeta O sea, nada bueno puede salir de allá Y con esto quiero abrir el video para invitarlos a que desconfíen total y absolutamente De este exchange Coinbase Y su token y su blockchain Y quiero mostrar los hechos para que ustedes saquen sus propias conclusiones Recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión La invitación es que siempre les dejo las fuentes y hagan sus propias investigaciones Pero quiero compartirles mi punto de vista De acuerdo a lo que he estado revisando, que está pasando en el mercado Entonces sin más preámbulos no olviden suscribirse, darle un like No les cuesta absolutamente nada y ayudan a que la comunidad pueda seguir creciendo Y que más personas puedan enterarse de este tipo de información Que no se ve en las redes Hasta ahora se está empezando a dar a conocer Y es muy importante que todos lo tengamos en cuenta Entonces la primera fuente de información real, sustentable, creíble De las que les he hablado varias veces aquí en el canal Que es Defiyama Si usted entra en Defiyama Entra aquí en el menú de Chains Y coloca la palabra Base arriba en el buscador Le va a salir la información acerca de la blockchain De este exchange llamado Coinbase de Estados Unidos Cuyo fundador Calvo Armstrong Para que lo tengan en cuenta Ya van a ver por qué hago esa anotación Entonces esta es una blockchain que está en periodo de prueba Que todavía no tiene un ecosistema Que cuando miramos Todo lo que hay aquí Realmente es insignificante Con un total value locket de 4 millones 1.600.000, 820.000 dólares 121.000 dólares 23.000 Y esto es empezando Esto son los reyes del FOMO Los reyes de la especulación Y ya les voy a explicar Cómo crearon y consolidaron y materializaron esta estafa maestra Para que usted se prepare y tenga en cuenta esto De estos proyectos Este EliteSwap Que es un DEX Que nadie conoce Que está empezando Que no tiene absolutamente ningún tipo de reputación en el mercado Ya ha tenido una pérdida De valor del 64.53% En un día Entonces Téngalo muy presente Para que entiendan el modus operandi de esta estafa Vemos como La liquidez Aquí estamos hablando De 396.000 dólares El 30 de julio Y tuvieron un pico De 41.2 millones de dólares El 31 de julio Y ahora volvieron a 6 millones de dólares Entonces Si vemos aquí Las blockchains Capa 2 Que hay en el mercado Ya Veis Se encuentra en el puesto número 9 Junio dice Pero cómo es posible Que en sólo Un día Pueda llegar Y estar por encima De Estar por encima De algunas De las Blockchains Como Polygon ZA Y tiene un virtual machine Esto es Increíble Cómo es posible Que en sólo un día Esta blockchain Desaparecida de la nada Tenga 82 millones De dólares De total value locket Y les voy a explicar El modus operandi Cuando entramos aquí Vemos los hechos Vemos este Crecimiento Sin Precedentes En la historia Cripto Cómo pasó De no tener Absolutamente Nada En su market cap A tener Más de 80 millones 81.67 ¿Qué? 81 millones 657 mil dólares O 44.642 Ethereum Desen cuenta Que la liquidez La proveieron En Ethereum Entonces cuando Vemos la actividad De 30 días Miren esta locura 180 días Un año No había absolutamente Nada Sólo fue En un día Esta es la actividad De un día ¿Cómo se perpetúa Este Esta estafa Maestra? Si vemos aquí Andex Screener Y colocamos La blockchain De BASE Igual Vemos El FOMO Que se ha creado En tokens Que nadie conoce Que acaban de salir Que absolutamente Para mí Todos son un scam Todos son una estafa Y aquí Y aquí vemos Tokens Que han tenido Un cuatrillón De subida En 24 horas 3 billones 278 mil Por ciento 12 mil 595 Por ciento Y de esta manera Es que Están pelando Bobos Están robándole El dinero A los ingenios A los incautos A los ambiciosos Y codiciosos Que no se informan Que solo se dejan creer De los tweets Que convenientemente Ellos mismos Postean Y en telegram También los canales Que crean Como hay tokens Que tienen un crecimiento De 7 mil 800 por ciento En 24 horas Miren Entonces Mucha atención No se vayan a dejar Estafar Están robando Bobos De una manera Impresionante Y este token Es con el que Se perpetuó todo Llamado Bolt Que en inglés Es calvo Y El fundador De Coinbase Es más calvo Que Una bola de billar Miren como El 31 de julio No tenía Absolutamente Nada Este valor De este token Inyectaron Más de 17 millones De dólares Como lo pueden ver Aquí En 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 Dune Está la wallet Se las dejo Copiadas En la descripción Del video Para que usted Mismo haga Sus propios Sondeos Busque En los Exploradores Que quiera Y se dé cuenta Y confirme Que esta información Es real Inyectaron 17 millones 172 mil 199 dólares El día 30 de julio Como decían O como dicen Nuestros abuelos Se necesita Dinero Para hacer Dinero No Dinero Llama Dinero O plata Llama Plata Decían Los abuelos Bueno Pues estas personas Que para mi Son gente De la misma Coinbase Como son especialistas En robar Y en crear FOMO Y en estafar Y hacer Esquemas Sponsies De la nada Inyectan 18 millones De dólares En ethereum Crean Este FOMO Crean Este FOMO La gente Y en todas Las redes Sociales Ponen Esa palabra Volt A dar Como Hashtag La gente Invierte Sus ahorros Y luego Desploman El valor De esto Y miren La pérdida Que ha tenido Hasta el momento Un 94.52% Las personas Que invirtieron Ahí Sus ahorros Su dinero Esperando Hacerse Ricos O millonarios Perdieron El 94% 95% De sus Inversiones Y eso Que tuvo Una caída Más Más profunda Acá Alcanzó A tener El 100% De caída Miren 100.99% Que tuvo Una pequeña Recuperación Pero Ese es Ese es El historial 99.10% Es una Completa Y absoluta Masacre Están robando De esta manera Tan infame Este Pump Lo hacen Con 18 millones Y en el Down Le sacan Cualquier cantidad De dinero A eso De esta manera Ustedes Pueden ver Como todos Estos Tokens Que están Creados En esta Blockchain Del Exchange Coinbase Son pura Y física Estafa Miren Ya la gran mayoría Han caído El 100% El 100% El 100% Por favor No caigan Esto Y ya para terminar Quiero mostrarles Que aquí dentro De Telegram Crearon hasta Un bot Que está Con 2312 Bobos Esperando Que les digan Que token Comprar Salen como Locos A comprar Y luego A perder Porque todos Están perdiendo Desen cuenta La caída Que tiene La gran mayoría De estos tokens Hay unos Los que están Subiendo Son los que Acaban De sacar Al mercado Están Inyectándoles Capital Luego de que Los bobos Entran Invierten Su dinero Los desploman Los derrumban Y se hacen Con 17 millones De dólares Hicieron 80 millones De dólares Como lo podemos Ver aquí En este En esta página De Doom Que también Se las dejo En la descripción Del video Ustedes pueden ver Todos los movimientos Que han hecho Estas ballenas Este Este puso 17 millones 172 Este puso 1 millón 831 mil 1 millón 134 mil Cada uno De estos Debió recibir Una muy buena Tajada Con ese movimiento Entonces Ojo Cojan Estas wallets Y revisenlas Les pueden hacer Un tracking Gracias a la blockchain Y ver en que están En que están invirtiendo Y se van a dar cuenta Que están invirtiendo En todos estos En todos estos Proyectos basura Que están acá Crearon hasta Un token Con el nombre De uno de los gatos De este fundador De Coinbase Que está creciendo Como la espuma Entonces Ojo No se dejen engañar No se dejen estafar Quiero mostrarles Que a quien Los que quieren Entrar en esta locura Porque eso es un casino Si usted es apostador Bueno Es respetable Le voy a decir Cómo puede entrar A esa masacre Se viene aquí A Chain List Coloca Base Utiliza Este botón Para conectar A su MetaMask O a su Mad Wallet O a su SafePal La Chain de Base Para que se pueda conectar Y ahí puede ver En este documento Como Poder subir Y ponerle liquidez A su Wallet Para entrar a que lo roban Lo estafen O entrar a beneficiarse De todo esto Como lo hacen Las grandes ballenas Porque aquí se puede ganar Buen dinero Los que son expertos En este tipo de procesos Pueden ganar buen dinero Pero ese dinero Tiene un karma Super negativo Que créanme que Todo lo que por agua Viene Por agua se va Si usted está Jugando a apostar Créanme que puede ganar Claro que puede ganar No le estoy diciendo que no Pero en esa apuesta Usted se va a dar cuenta Que tarde o temprano Lo que usted ganó De esta manera ilícita Porque esto es un robo Una estafa Un scam Lo va a perder 10 veces Créanme que lo va a perder 10 veces Esto es todo lo que quería contarles Les dejo los enlaces En la descripción del video No me quiero extender más de ahí Aquí estuve revisando En la blog de All Optimist Esa Wallet Que termina en 63.89 Para que la tengan claro Termina en E 4176389 Se las copio En la descripción del video Para que la miren Por todas partes Si se den cuenta Los movimientos Que están teniendo Y miren como funcionan Estas ballenas Como funcionan Este modus operandi Para los que quieran Utilizar un puente Para fondear Su billetera Dentro de Base Pueden utilizar este Que es un puente No oficial Pero hasta el momento No ha reportado Robos o estafas Y también les dejo Este canal de Telegram Donde les está analizando En donde pueden Invertir para ser estafados Los que les gusta Este tipo De riesgo De adrenalina Los que son amantes De los casinos Pues les va a interesar Esto Y esto es todo Lo que quería compartirles En este corto video Ojo Mucha atención Infórmese Revisen Antes de poner Su liquidez En cualquier proyecto Scan Miren Lo que ha caído En estos Lo que ha caído En estos Momentos Es Uno de De estos proyectos Como este Exchange Descentralizado Leadswap Su token Ha caído 64.53% Y no me Extraña Que llegue Al 100% De caída Esto es todo Lo que quería Compartirles Entonces A todos ustedes Un muy buen día Nos vemos En la siguiente Entrega Un muy buen día